La doctora Teresa Dalmau es neuropsicóloga y se especializa en los procesos evaluativos del paciente con condiciones neurológicas y mentales, así como evaluaciones forenses para casos civiles, laborales y de incapacidad mediante pruebas especializadas. Entre los pacientes que más nos visitan presentan desorden de la atención, problemas del aprendizaje, demencia, desorden del estado de ánimo. Estos pacientes pueden pedir una evaluación psicométrica, entre otros, 787-209-1820. Estos pacientes pueden pedir una evaluación psicométrica, entre otros, 787-209-1820.